La verdad que estamos muy contentos, estamos en dos días de mucho movimiento, de mucho trabajo. Ya están llegando todos los colegios en este momento al Teatro Auditorio para hacer sus obras de arte. Mucha cantidad de chicos, así que ya dentro de un ratito empezamos con las obras de teatro. Y bueno, mañana también seguimos con actividad porque tenemos un torneo de skate, en el skatepark de Santa Teresita. Más el torneo regional de atletismo, en la pista de atletismo de Mar de Ajoz. Así que tenemos un día muy, un fin de semana muy movidito. Somos Radio Noticias.